Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 33 grados, mínima de 9 grados, y cielo completamente soleado y despejado en nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la Botánica, en conmemoración de la fecha de 1898, en la que se abrió el Jardín Botánico de Buenos Aires. El plan provincial de vacunación continúa hoy, miércoles 7 de septiembre, en el Hospital Eliaza Herrera Mota, desde 8 a las 18 horas, Plaza Caballos Federales, de 9 a 12 horas, y Escuela Nicolás Dávila, de 9 a 12 horas, y a partir de las 14.30 horas. La información del calendario de pagos de lances para el día de hoy, miércoles, beneficiarios de pensiones contributivas, con documentos terminados en 8 y 9. Además, se siguen percibiendo asignaciones de matrimonio, adopción y nacimiento, beneficiarios con todas las finalizaciones de DNI hasta el día 12 de octubre. La Secretaría de Deportes informa que este miércoles 7 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se dará la disputa en la etapa regional de volei sub-17 con Famatina. Se llevará a cabo en el predio del Polideportivo Jorge La Rosa, y esta instancia definirá quiénes son los equipos que pasan al provincial de los Juegos Evita. El concejal Gastón Leiva participó de una jornada junto a los estudiantes de la Escuela Número 266 Nocturna, Domingo Sarmiento, y la señora directora profesora Mariela Baldi, quienes resultaron ganadores de la instancia departamental de la Feria de Ciencia, con un trabajo referido a Nuestras Islas Malvinas, que tuvo como eje principal la experiencia de la señora Silvia Juárez, quien brindó su testimonio como veterana continental. El objetivo principal de estas acciones era articular experiencias vitales a través del conocimiento de nuestra historia, destacando la importancia que revisten estos proyectos educativos. En la jornada de ayer martes 6 de septiembre, se llevaron a cabo las reuniones de comisiones en el Consejo Deliberante de Chilecito. Han recibido al secretario de Producción y Medio Ambiente del Departamento, Chilecito, e ingeniero Nacif Pablo, acompañado por el contador Oscar Soteras. En la oportunidad, trataron temas inherentes al mercado municipal itinerante, con el propósito de intensificar la oferta de productos de la zona y sus debidos controles, para trabajar con responsabilidad por el bienestar de los vecinos. También han recibido al comisario inspector Fabián Carrizo. Entre los temas que abordaron se destacan la seguridad en la ciudad y distritos, capacitaciones destinadas a personal de la fuerza, medios de movilidad, entre otros. El Centro de Acompañamiento Terapéutico, MUNAI, estuvo presente en la primera capacitación a las fuerzas policiales de Chilecito sobre consumos problemáticos y estrategias de intervención. El Centro Terapéutico de Adicciones, MUNAI, junto a la Coordinación Ejecutiva Provincial, a cargo de Matías Díaz Moreno, y la Municipalidad de Chilecito, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, llevaron a cabo una capacitación sobre el consumo problemático y estrategias de actuación dirigido a las fuerzas policiales del departamento. Esta capacitación será fragmentada en cuatro encuentros, mediante los cuales se adquirirán nociones teóricas básicas, como así también distintas herramientas y estrategias a la hora de intervenir con personas en situación de consumo. Hoy, 7 de septiembre, a partir de las 19 horas, se llevará adelante en Plaza Caudillo Federales una marcha de antorchas, con la consigna Chilecito dice presente. Se movilizarán prestadores, centros terapéuticos, colegios de profesionales, asociaciones transportistas y personas con discapacidad y familias, en una marcha que repudia el ajuste en las coberturas de discapacidad en todo el país. Se piden, por favor, la presencia de toda la comunidad de Chilecito para poder acompañar a estas familias. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.